Hola, soy Néstor Vinceiro, tengo 7 años, vengo de Caracas, Venezuela y les voy a tocar hoy la familia. Me inspiré, es lo que quiero mucho a mi papá, a mi mamá y a mi hermanito. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.